Hay un error en el programa, la siguiente canción es Mr. Cellophane y a partir de ahí las que siguen en la página derecha y volvemos a la izquierda. Hay un error en el programa, la siguiente canción es Mr. Cellophane, creo que está listo en la parte izquierda, así que hay que leer la parte izquierda, no sé si, pero no sé si, y luego vuelve a la parte izquierda. So, Mr. Cellophane. Las mujeres siempre tienen razón. Las mujeres siempre tienen razón. Las mujeres siempre tienen razón. If someone stood up in a crowd, and raised his voice a little loud, and waved his arm and shook its legs, you'd notice him. If someone in the movie show yelled, fire in the second row, this whole place is a power kick. You'd notice him, and even without clacking like a him, everyone gets notice now and then, unless of course that person it should be invisible, inconsequential. Me. 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 perder demasiado el tiempo.